Tiene la palabra el señor diputado Daniel Fernando Arroyo. Gracias, señor presidente. Voy a ser verdaderamente breve, plantear el gran valor de esta ley, una ley que establece una estrategia en materia de vacunación, que apunta a una política pública, que apunta a establecer un piso mínimo de garantías para un país que ya tiene un calendario de vacunación significativo, es un avance, es evidente que vamos a votar una ley que es un avance y nuestro bloque quiere acompañar esa idea. Ahora, quisiera simplemente poner un punto para intentar mejorar lo que se va a votar. Está claro que lo que hace falta es que este derecho quede garantizado en el presupuesto y originalmente el proyecto establecía la intangibilidad de las partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de la ley. Puede un tecnicismo establecer que quizás no es necesario, que quizás con otro tipo de redacción eso queda claro, pero la verdad que frente a tantos recortes, frente a tantas dificultades, frente a la falta de partidas para determinadas vacunas durante este año, quisiéramos insistir en ese esquema. Vamos a votar una buena ley, es un avance importante, está claro que estamos votando una ley del siglo XXI, lo hacemos con alegría, simplemente queremos volver a insistir. Es importante establecer con claridad la intangibilidad de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de esta ley, que nadie se tiente, que nadie vea la posibilidad de hacer un recorte por este lado, ojalá el oficialismo lo tome y tengamos una ley completa y no una ley como esta, que avanza en los derechos, pero que deja un resquicio para que alguien el día de mañana haga un recorte en donde no debe hacerlo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.